Amigos y residentes del Distrito Capital, les hablo a su amigo José Luis Fábrico. Quiero desearles de todo corazón en estas fechas a ustedes y a toda su familia una muy pero muy feliz Navidad y que el año 2014 esté lleno de bendiciones y que todos sus sueños se hagan realidad.